Ana María Silva, ¿qué tal ha sido su experiencia respecto a la actividad? Mira, la verdad que me he sorprendido con la misma organización que hemos hecho junto a la productora. Hemos estado mucho más rápidos en internet de números, no hay que estar tomando el tiempo a los competidores porque tienen el chip, entonces ha sido mucho más rápido, mucho más transparente para todos y todas. Entonces, eso me tiene bastante contenta. Me tiene contenta además que los competidores han encontrado una carrera bastante técnica, que la ruta fue bien bonita, la han encontrado hermosa, la han encontrado bien organizada. Así que me tiene muy contenta también el hecho de que los mismos competidores digan que es una competencia que pueden repetir. Así que yo bastante satisfecha con esta competencia. Además, el ganador, el chico Astudillo, fue en primer lugar una sorpresa, nos va a ir a representar a Codegua y a Chino, entonces una sorpresa que se haya demorado súper poco, como dos horas. Yo me demoraría dos semanas. Por supuesto. ¿Qué palabras les podemos entregar a todos estos participantes que estuvieron el día de hoy? No agradecerles la confianza que han depositado para poder venir a participar a Codegua. Muchos de ellos no habían hecho esta ruta, entonces... Y pedirles además que ellos sean también los portadores de esta buena nueva, de la buena noticia, que hemos retomado esta carrera, que está mucho más moderna y que la vamos a seguir haciendo para la durante muchos años. Un evento a nivel nacional, ¿eh? Ha sido un éxito este evento. Tenemos gente de muchas comunes, de muchas regiones también, participando de Santiago, tenemos de Talca... ¿Cuál ha sido su apreciación respecto a este evento? La verdad es que te deja una sensación bastante agradable de lo que tú estás haciendo. Nosotros esta carrera la empezamos hace ya seis años de manera bastante tímida. Y hoy día nos hemos dado cuenta que apostamos bien, que fue una buena iniciativa, que ha crecido, que ha ido creciendo con el tiempo. De hecho, el año, el último año que le hicimos, porque lo tuvimos que parar un año, de hecho ese año vino Fernando González, el medallista olímpico de tenis, vino a competir también en bicicleta. Entonces queremos que siga creciendo. Estábamos hablando con los organizadores que queremos también, ya lanzando de manera internacional, empezar a invitar a Tim, que son extranjeros, tenemos lugares para que ellos se queden, tenemos alojamientos, nos podemos organizar perfectamente y queremos seguir creciendo y seguir contando con toda la participación de los chilenos y de las que han venido desde muy lejos con mucho sacrificio. Y a la comunidad de Codegua y al resto de las comunas que están cercanas, ¿qué palabras nos podemos entregar? Bueno, a la comunidad de Codegua nosotros hacemos esta actividad en el marco del aniversario de nuestra comuna. Estamos cumpliendo 47 años como comuna, entonces la hacemos, la gente ya conoce, sale de sus casas a mirar y ya es parte de nuestra tradición hoy día. Y al resto de las comunas a invitar que vengan a participar, y antes del resto de las comunas, pero además pedirle a mis colegas alcaldes y alcaldesas que fomentemos más el deporte. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a lanzar más. El ciclismo y distintas actividades deportivas, ¿por qué? Porque siempre he dicho que si nosotros tenemos personas que practican deporte, tenemos menos enfermos, gastamos menos plata en medicamentos, y se pueden destinar a otras cosas. Entonces, hacer un llamado para que el resto se concientice de la importancia que tiene apoyar y fomentar el deporte entre los adultos, adultos mayores y sobre todo entre los niños y niñas. Bueno, las felicitaciones por este gran evento que hemos tenido en la comunidad de Codegua. Y dejar invitados también al resto de la comuna y al resto de los participantes que vengan a participar a la comunidad de Codegua también para que apoyen este gran evento que ha sido un orgullo para la comuna. Es un evento maravilloso, nosotros tenemos paisajes muy lindos, tenemos competidores además que participan por nuestra comuna, es un team que nosotros lo llevamos a muchas partes, lo llevamos a los nevados de Chillán, con los saltos. La verdad que estamos bastante comprometidos, y la gente de Codegua lo sabe. Entonces, para nosotros es un agrado, es un reconocimiento, además es un honor tener a todas estas personas que vienen a competir y que confían en que podemos hacer las cosas bien, y que no solo Santiago hace las cosas bien, sino que nosotros como comunas pequeñas, con pocos recursos y pobres, también lo podemos hacer. Un gran marco de público, así que nuestras felicitaciones siempre por esta tremenda, tremenda organización. Gracias a ustedes por venir a cubrir, porque si te fijas, son solo los medios que vienen a cubrir, que son como los ligados a los sponsors o a las mismas teams, o a las productoras. Pero generalmente el deporte no es algo que llame la atención, salvo el fútbol. Y los medios no vienen a cubrir estas noticias, que no son sensacionalistas, así que no, gracias a ustedes también por venir, por interesarse en estas actividades que son tan importantes para la sesión. Gracias por la invitación también y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.